DJ Bremi produciendo Porque yo acá sigo esperándote Porque tal vez Yo me lloro solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y explíte que tú decíme Ya no se vuelve a sonreír ¡Suscríbete al canal! Porque tal vez Yo me lloro solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y explíte que tú decíme Ya no se vuelve a sonreír Tal vez Yo me lloro solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y explíte que tú decíme Ya no se vuelve a sonreír Yo me lloro solo para divertirse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!